Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a echar aquí un directo Como sabéis, bueno, pues no puedo hacer directos en Youtube Hasta dentro de un par de meses y medio Y bueno, estamos aquí en Twitch Que la verdad que me está encantando la plataforma para hacer directos Nunca, bueno, sí había hecho alguna vez directos en Twitch Pero ya hacía bastante tiempo Y la verdad es que casi que me está gustando más que Youtube Que Youtube, en ciertos aspectos Es bastante mejor Va mucho mejor la plataforma para hacer directos Y bueno, como el título del vídeo pone Estamos jugando en PUBG En Xbox One X Y quiero aprender un poco a jugar aquí en consola Ya ayer estuve jugando Vamos, he jugado más de una vez, lógicamente A la consola Pero bueno, ahora va muchísimo, muchísimo mejor Por el juego Sobre todo en la One X Lo que pasa que, hombre, claro Nunca va a ser igual que jugar con el teclado y ratón Una vez que estás acostumbras Por lo menos al PUBG A otros juegos he jugado yo Y no me gusta tanto jugar Por ejemplo, Black Ops 3 No me gusta tanto jugar con teclado y ratón Prefiero jugarlo con mando Pero es que en PUBG Con teclado y ratón es una puta pasada Yo creía que nunca iba a aprender Porque era escéptico a comprarme el ratón Y el teclado gaming Porque decía que no Que yo teclado y ratón no Yo siempre he sido de consola Como ya sabéis muchos Y bueno, al final Pues le he cogido el truco En un par de días Al teclado y ratón Y la verdad es que se juega De mil maravillas Podéis ver mis directos aquí también En Twitch De PC, ¿vale? Así que nada Os disto a que A que bueno Quien quiera Nos vamos a tirar El King Quarry ya Que aquí hay mucho luz A ver si no se tira nadie Que quien quiera Pues ahí tiene mi canal de Twitch Lo dejaré en la descripción también ¿Vale? Para los directos Y bueno Ahí podréis comentarme Lo que queráis Quien quiera jugar a Xbox One X A PUBG O a cualquier Call of Duty Me puede agregar ¿Vale? Porque prácticamente En Xbox One Tengo A dos personas Que son Cese Pedrito Y algún amigo más No tengo agregado a nadie Por el simple hecho De que De que muy poca gente De mi entorno Tiene Tiene Xbox ¿Vale? Y bueno Parece que aquí Justamente en Quarry No se ha tirado mucha gente Pero Me voy a tener que dar Prisa Porque ha pasado La La de esto bastante rápida Ahora después me enseño Mi configuración ¿Vale? De botones Que he puesto Vamos a coger este Porque bueno Ahí se ha tirado alguien Esperemos que Que encuentre una Un arma mejor Aquí siempre suele haber Muy buen loot ¿Vale? Y bueno También lo que me ha gustado Bastante De consola Que han actualizado Es el tema Del apuntar ¿Vale? Que la han puesto Con Uy Este arma me encanta La Mini 14 Que la han puesto Para apuntar Con el R2 Directamente Bueno R2 Yo hablo como en Play LT Y LB Que sería el L1 En Play ¿Vale? El LB Que sería el L1 En PS4 Sería Para apuntar así Y directamente El L2 O LLT Es para apuntar Directamente De la otra forma ¿Vale? Es mucho más cómodo Porque antes Le tenías que dar Un TAB Al botón Y era un poco Coñazo Bueno Vamos a ver Si ve una Una automática Vamos a ver Si no me van a violar Como me vean Le sirve el silenciador Perfecto Aunque vamos Ya te digo Que le voy a cambiar Este arma En cuanto pueda Porque la Mini 14 Me la pienso quedar Que es un franco Esto que hay Calado extendido No lo quiero Bueno Está relativamente cerca De aquí Mira Escalde el tirón Lo que vamos a hacer Primero Este es el coñazo De consola Que hay que Ponerlo Poquito a poco Lo suyo Sería encontrar Una M4 Vamos a cambiar El tiro automático Encontrar Alguna mirilla Mira aquí Hay más munición Coraje me da Que cambie de arma Y encima Y encima La tengo que recargar Yo cojo toda la munición Os digo por qué Porque después no sé Si me cambiaré De arma Y mientras me quepan La mochila Pues mira Tengo munición Para todas Necesito punto de mira Tío Punto de mira Y también Para la mini 14 Vamos a ver Que puedo dejar Aquí de la mochila Por ejemplo Esto La munición Esta Vamos a pillar El cóster No hay ningún vehículo Es raro Que no haya vehículos En veces Siempre Que he caído Aquí Hay vehículos De la mochila parece que no ha caído nadie por aquí tampoco lo que sí me gusta de las caras es que se le puede se le puede a juntar bastantes bastantes cositas al arma y bueno la pena es que aquí no tengo el camuflaje de mira mochilita del 2 perfecto otra mochila del 2 también scar a la munición mochila del 3 de puta madre y como munición por si después pero me voy a quedar con la con la mini 14 aunque soy malísimo malísimo como el franco tirador vale pero bueno nunca se sabe si voy a tener que usarlo porque es mejor coger un franco que mira chalequito y yo vaya luz bueno otra mochila del 3 lo que os decía nunca se sabe si vas a estar muy lejos porque además es mejor disparar con un franco que disparar con la scar por ejemplo a mucha distancia por lo menos para mí lo mata muchísimo antes además creo que han bajado el daño de de los fusiles de asaltos y han aumentado los de los fusiles pero bueno vamos a ver dónde vamos fuja y está por chink y yo creo que lo mejor es ir para aquí un pochín que va a estar petado de gente bueno aquí también se me hace un poco complicado el correr y mirar para para otros sitios allí hay unas casas pero no sé si no sé si se para por ahí y le meto un mochazo no 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 porque estoy en medio del bokeh es una moto guau se ha ido el putas bueno es que viene ya la nube no si vamos a entrar no 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 Ahí está el pueblecito que quería ir Que seguro que está lleno de gente Efectivamente se están disparando ya por ahí Mira, ya al fondo hay uno Pero es que sin mirilla, tío Me voy a parar aquí Y creo que ahí hay gente Pero claro, es que sin mirilla no veo un carajo Se ha parado por allí Creo que me están disparando Me voy a mover Ese pueblo está looteado Es que no me fío nada No llevo ni casco ni nada, ¿sabes? Estoy aquí Para pasar de allí a allí va a estar complicado Voy a tener que pasar por el pueblo Me la voy a jugar Me la voy a jugar Es que no me queda otra Ahí está nuestro amigo Jimmy No le he dado Se ha ido muy rápido Jimmy Joder, puta, tío Tenía coche el cabrón Qué hijo de la gran puta, tío Se ha parado, se ha parado Creo que se ha parado Sí Allí está Jimmy En aquella ventanita A chúperla, Jimmy Gracias por el coche Gracias por el coche Vámonos que nos vamos Jimmy, ¿dónde ha cejado el coche? Dale, dale gas Jordi Dale gas, Jordi Que nos vamos Que nos coge la nube Bumba Vámonos No, 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 no No vuelques Bien Vámonos Es que ya Es que ya Estas nubes Te revientan Vamos a subir la montaña Me parece a mí Vamos a tirar Más para la derecha Que hay un pobladito ahí Y nos pueden Nos pueden reventar Fácilmente Necesito mirilla Porque sin mirilla No hago nada Con la Mini 14 Pero bueno Han subido Más alto De la montaña Ya el coche Me... Espera, espera, espera ¿Cómo que ya el coche no? Ya el coche no Ya el coche sí Me voy a ir para allá Corriendo, tío Me cago en los muertos ¿Cómo que ya el coche no? No jodas Hay que cruzar el río Venga, hombre No me hagas eso Ahora mismo Vámonos Por ahí Por la montañita Ya nos están disparando Metele gas Jordi Ahora con la montañita Ahí hay coche Aquí hay gente Nos vamos a ir Ahí hay gente Vamos a rocear un poco Bueno, aquí hay otras casitas Jimmy ¿Estás en casa, Jimmy? Jimmy No me afío ni un pelo, tío Ya de los nota Tiene moto O coche No sé qué será Parece una moto Parece que se va Ay, mira Bueno, por lo menos Es una mirita Vamos a ver Vamos a ver qué tiro Vamos a tirar A ver el calibre Y pillamos la mira Para colocársela A la SCAR Y necesitaría otra Para colocársela A ver Este es silenciador No sé si se me servirá Yo creo que no Uy, analgésico Esto sí Y esto, tío De que me coja otra cosa Me cago Los muertos Vamos a ver Jimmy, ¿estás en casa? Responde. Que no hay nadie. Vamos a lootear rápido, nos vamos. Nos vamos, que viene ya la nube en breve. Y está. Va, ya nos vamos ahí a pata. Vamos a ver si no hay algún listo que me vea. Lo que me ha fallado en esta partida es el punto de mira, porque sin el punto de mira, bueno, el punto de mira no, la x4, x6, vamos, alguna larga, ¿sabes? Alguna mira larga porque la M14 en realidad no me va a servir para nada. Pues todos han tirado por allí y yo voy a tirar por aquí, a esa casita de ahí abajo vamos a intentar llegar. Muy bien. Gracias. Va a cerrar aquí en todo el medio Voy a esperar a ver donde cierra Porque ya La mini 14 no me ha servido Para nada en esta partida Coche por allí Y hasta luego Jimmy No voy a ir ni para allá Bueno, sí, me queda todavía unos segundos Pensaba que ya venía la nube ¡Hostia! ¡Hostia! No me jodas, tío Lo sabía, tío Sus muertos Vaya francazo me ha pegado el hijo de la gran puta ¡Hijo de la gran puta! Bueno, chavales, pues esto es lo que pasa en Pug Mira, me dice Draco que me ha agregado Claro, voy a... Es que claro, está en Skipper, no lo quiero abrir ahora Bueno, no sé si tendrá... No sé si tendrá a ver Espera Dice que me ha agregado No sé dónde sale, pero vamos Yo creo que no me ha agregado Bueno Ahora después se lo comento Vamos a echar una segunda partida, chavales Vaya francazo me ha pegado el tío Es que no debería haber salido para allá Lo sabía, tío Mucha tela Venga, vamos a abrir el Skype El Skype de mientras Y le digo a Draco Lo que sea, ¿vale? Le voy a preguntar que si tiene El Pug Vale, aquí como era Aquí Vale Bueno, nos volvemos a tirar en Quarry, ¿vale? Margie Margie Bueno, os tengo que enseñar la sensibilidad que llevo, ¿vale? Porque, bueno Muchos youtubers he visto yo que, bueno Sobre todo Ingleses Iris Que sigo yo, ¿vale? Llevan una sensibilidad extremadamente baja En Xbox One Porque dicen que les va mejor Yo realmente No opto por esa opción Siempre, siempre, siempre Me la pongo Lo más alta posible Ahora os enseñaré mi configuración igualmente, ¿vale? Voy a lutear un poco Pues no sé Ni me he fijado si venía alguien Yo creo que no Casi a Quarry No sé por qué la peña No suele venir Cuando es un buen sitio Vale Y ahora os enseñaré La configuración que yo llevo en Xbox One Porque, bueno Yo estoy acostumbrado a jugar Con sensibilidades altas En casi todos los juegos Medias altas No tampoco muy altas, ¿vale? Extremadamente altas Como alguna gente Vale, aquí la empuñadora Es que la empuñadora La tengo que coger Esto al carajo Y esto El obturador también Vamos a cogerla Voy a lutear un poco Y ahora os enseño la sensibilidad, ¿vale? Por si alguno le sirve de ayuda Pero, bueno Ya os digo Que eso depende de la persona Del estilo de juego que tenga Y demás, ¿vale? Joder Juraría que he escuchado algo, tío No sé si han sido Mis propios pasos Que son Que son traicioneros, ¿vale? Los pasos del propio jugador Pero Pensaba que había alguien ¿Ya van a tirar cajita? Ya viene la cajita Tirad aquí Bueno, es que Eso es otra No llevaba ni casco En la partida anterior Os voy a enseñar La sensibilidad, ¿vale? Aquí la tenéis Tengo puesto en zona muerta 3 Tipo B Sensibilidad al 10 Del conductor al 7 Sensibilidad de fijación de objeto Al 10 Al 10 Al 9 Bueno Y el line Muy importante tenerlo O al 0 O al 1 ¿Vale? Más no Porque es que si no Tarda mucho en apuntar En hacer esto Yo lo tengo al 1 Y la verdad es que me va de puta madre Y ya os digo Es que Estas pequeñas cositas Que están metiendo ya En la consola Más la estabilidad Que está habiendo En el juego Aunque bueno Espero que lo pongan A 60 frames He cogido otra mochila de uno Pues la verdad es que Están haciendo el juego Muchísimo Muchísimo mejor Pero vamos Aún le queda bastante No quiero decir con esto Que ya el juego Este perfecto Porque no es así Todavía En consola Lo tienen que mejorar En la Xbox Ya sabéis que solo está En Xbox Y bueno Lo tienen que mejorar Pero bastante Porque además Esta Bueno La Xbox One normal Y la S No sé si podrán Tirarlo a más de 30 FPS Ese es el juego Pero vamos La One X Ya os digo yo Que sí De sobra ¿Vale? Porque es que La consola No hace Ni el mínimo esfuerzo En ejecutar el juego No se escucha No se escucha absolutamente Nada 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 La consola Y vamos Que lo soporta de sobra Lo que pasa Que la cosa Es que optimicen El juego Lógicamente Si no lo optimizan Aunque van por el buen camino De momento Muy lentitos Pero van por el buen camino Pero en el momento Que la actualicen En plan A 60 FPS Lo pueden lograr Y de sobra Oye ¿Dónde ha cerrado? Mira Perfecto Va a cerrar por aquí Pero ojalá que cerrara Por aquí abajo Porque me encantaría Ir a estas casitas De la playa Son los sitios Que más me gustan A mí Otro avión Tío ¿En serio? Munición Para la AK Aquí Hay más Pasa que le cuesta Ahí Algunas veces Mira Prefiero el punto de mira Vamos a ver Vamos a ponerle El puntito de mira rojo A ambas Y el holográfico Va a ir A tomar por culo Esto me lo voy a dejar De momento Este si le sirve Cargador rápido Muy importante Si te ves A un pavo de frente Y bueno Nos vamos a pillar Aquí La ametralladora Vamos Granada de mano Eso es A ver si encuentro Una mochilita Con Con más capacidad Ahí estamos Munición Todavía no he visto Ni una M Ni una M4 Vamos a tirar esto Y vamos a coger munición Por si Después vemos una M4 Y me cambio la ametralladora Por la Por la M4 De momento Vamos bien Scar Pues nos la vamos a cambiar Por la Ametralladora Como veis Ya me han servido Las balas Por eso Las cojo siempre Las verdes Son muy muy importantes Porque son las típicas Que Que son de las armas Que coge la gente Tanto las car Como la M16 O la M4 Que para mi Es la La que Más peta Y creo que viene alguien Hostia tío Tío Una car Los que tengo Me la voy a cambiar Tío Es que si encuentro Una puta mira Me va a venir De putísima Madre Después ¿Sabes? Vamos a ver Granada de humo Vamos a tirar Estas No las puedo tirar Estas A chuparlas Punto de mira rojo Cargador Por Vamos a lutear esta otra zona, como siempre. Vamos a lutear esta zona. Ahí estamos, chalequito del 2. A ver ya si encontramos un casquito del 2 y punto de mira, por favor, largos, porque, bueno, punto de mira, mirillas largas, porque, mira, casquito del 2. De momento, vamos bien. Bueno, ya si encontramos el 3, pues de puta madre, ¿no? Pero de momento vamos bien. Con el del 2 me conformo. Vale, es que aquí no hay nadie. Es que... Vale. Eh, munición de... No, es un obturador. Vale. Pues vamos a ver dónde cierra. Vale, ahí no podemos ir ya. Voy a esperar a ver dónde cierra, ¿sabes? Vamos, vas a cerrar por el medio y lo suyo es tirarse a estas casitas con mucho cuidado. Más o menos la misma estrategia que antes. Pero claro, esas casas estarán ya más que luteadas. Pero bueno, yo voy a ir. Voy a ir a Hierro, ¿vale? Porque es cosa y no. Ahí hay un coche parado. Fijaros, pero es que yo con las caras sería imposible ahora mismo darla a uno. Es que no puedes ver a nadie de las ventanas ni nada. Estoy por bajar, tío. Y buscar al tío. Venga, vamos a bajar. A ver dónde ha cerrado. Vale, quedan todavía dos minutos. Pues voy a bajar y voy a intentar rusear al tío que está ahí. Bueno, cuando veáis un coche, ¿vale? Yo porque he jugado algunas partidas ya en PC y te vas adaptando a las estrategias de la gente. Si veis coche hay gente seguro. O sea, si veis coches que no sean claramente spawneados, ¿vale? Y ahí hay coche, así que por aquí hay uno. Vaya por Dios. Un segundito, chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Chiqui, me cago en todo lo que se menea, cabrón. Bueno, era Chiqui, ¿eh? Era Chiqui que me estaba jodiendo. Hijo puta. De movistad y ser cabronazo. Lo iba a mandar a chuparla, vamos. Vamonazo. No es nadie el Chiqui, ¿vale? Fíjate. Espérate, lo que vamos a hacer es... Voy a poner los comentarios para escuchar al cabrón este. Bueno, Chiqui, pues este es el push en Xbox One, tío. Lo que pasa que, claro, hombre, va bastante bien, lógicamente. Pero... Pero, hombre, siempre como en el PC, pues... A ver, vamos a poner aquí el chat de los guys esto. Pues de momento, chat... El chat creo que está... Chat de la transmisión, vale. Pues no... No he visto ningún comentario tuyo aquí, cabronazo. A ver dónde cierra esto. Bueno, Chiqui, aprende la estrategia, ¿vale? Por aquí debe de haber un hijo de puta. Lo que pasa es que, claro, como ya Chiqui me... me ha liado, pues ya... me ha podido haber visto fácilmente. Yo, tío, ni un punto de mirada, en serio, tío. El de esto lo vamos a trincar, vamos a tirar las vendas, a chuparla, cogemos el primer auxilio, las vendas que quepan. Ah, mira, no era un coche spawneado, tío. O sea, no era un coche de alguien, tío. Era que estaba ahí, me cago en los muertos, y yo pensando que había aquí alguien. Ya decía yo, digo yo, es que está muy poco luteado esto. O claro, nunca se sabe, nunca se sabe. Como no tengo mirada, ya no puedo verlo. Muchiradero, ¿no? Muerto. Eh, mira, 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 mira por cuatro. Qué buena, Chiqui, qué buena, Chiqui, hijo. Vamos a ponerle la mirada por cuatro, aquí. Bueno, Chiqui y compañía, ya sabéis que os tenéis que comprar la próxima generación, por lo menos, la Xbox One, ¿vale? Si volvéis algún día, os compráis consolas, claro, si vais a quedaros en PC, pero vamos, ya os digo que los Call of Duty y el resto, no creo que os guste jugarlo, bueno, podéis jugar con mando, pero la gente que hay en PC es mortal. Y además, hay más temas de hacks, ¿eh? En PC, como ya visteis con... con de eso, pero bueno. Vale, esto ya tengo, pues chupadla, chiqui, a chupadla, perro. Venga, vamos a ponerla ya. Que el pollo me lo llevo yo para casa, chiqui. El pollo me lo traigo. Por los cojones me lo voy a traer yo solo. Chiqui, no se te ve la cara, chiqui. Chiqui, tío, la cara. Yo si no se te ve la cara, chiqui. Hostia, vámonos, chiqui, que me pilla la tormenta. Chiqui, tío, estas cosas no se hacen, chiqui, siempre nos pasa lo mismo. Vamos, tira, tira, perro. tira, 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 Chiqui, escribe muy largo, ¿no? Yo te he hecho de menos. ¿Se escucha algún ciclomotor de dos o cuatro ruedas? Sí, lo puedo ver. Ah, no, es el avión, otra vez. Tercer paquete que tira el puto avión en la partida. No lo veo, tío, el avión allí. Hostia, he caído por allí. Yo, tío, en serio, tío, ni un puto vehículo me va a follar la puta tormenta, tío. Es que me he follado, oigo. Ya está ahí, me cago con tu puta madre, corre con tu perra madre. Yo, tío, una motilla, aunque sea, tío. Vamos, llegar voy a llegar, creo, porque... A ver si me puedo echar por lo menos... ¿Qué vale? Mientras corro no me deja echarme ni anagésico ni polla. Venga, tío, me he pillado, menos mal que está ahí, pero vamos, vaya telita tela, vamos. Que además estas tormentas ya te revientan. A ver, ¿dónde cierra? Espero que cierre cerquita. Mira, mira, ya, tío. Subo un muerto donde ha cerrado, vamos. Mira, 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 tío. Me voy a reventar. Subo un muerto, tío. Subo un muerto, tío. Con la SKS, tío. Un nota desde otro pueblo, tío. Me cago en todos sus muertos. Hijo de puta el pingüino, no es nadie. Bueno, dejamos aquí la retransmisión, ¿vale? Ya sabéis que... Que, bueno, no puedo transmitir por YouTube, chavales. Subiré este mismo directo que he hecho por Twitch. Para que a partir de ahora, pues, me sigáis por Twitch en vez de por YouTube, ¿vale? Ya que hasta dentro de dos meses y medio, pues, no podré subir en YouTube por problemas de... Pues, bueno, que me han metido un strike por un vídeo que subí de GTA. Y, bueno, yo sé que ahora mismo no tengo gente aquí en Twitch y por eso os lo digo, ¿vale? Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado el directito. Hayáis disfrutado. Y si queréis ver la cara de Chiqui, también tiene canal de Twitch. Pingüino Pepe. Y, nada, estaremos ahí en la squad que estamos... Hey, Chris. El pingüino Pepe. Chiqui Licoatre. Y Fanatic. Y el rey del mambo, que soy yo, ¿vale? Soy el que les regalas el pollo siempre a ellos. Pero, bueno, no saben... No saben valorar estas pequeñas cosas que yo les doy. Y, bueno, chavales. Hasta la próxima.